Sintivo, sintivo Sintivo, sinto Sintivo, sinto Sintivo, sinto Sintivo, sinto Sintivo, sinto Sintivo 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 Renzo, cuando se va, note que está Santi solo, si entra acá. Cuando se va, te está siempre Santi solo acá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me dice que suba, otro que va. Dale, gato, vos. ¡Bauti! ¡Lleva, lleva! ¡Vete! ¡Gero, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bauti! ¡Lleva, subí, me subí! ¡Dietra atrás, ato! ¡Bauti! ¡Está cerrado! ¡Bauti! ¡Ahí llega el gato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los! ¡Cuidalo! ¡Viemos! ¡Suscríbete! ¡Vuelta vuelta! ¡Vuelta Vuelta! Vuelta, vuelta, vuelta.... ¡Aquí! 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 Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Tranquilos, solos. Centro. Último. ¡Bien, Sebastián! Vení. Vení. Vení porque está hacia arriba. Vení. 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 Gracias. 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 Una detrás de Jeroche. Buenas Gato. No se desesperen, no se desesperen. No se desesperen, no se desesperen. No se desesperen, no se desesperen. ¡Marchi, quedate en el palo! ¡Marchi! ¡Para el acero! ¡Bienvenido! ¡No se desesperen! ¡Dale, dale! ¡Marchi! 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 ¡Gol! ¡Juez! ¡Cambios! ¡Vamos! ¡Mario a derecha! ¡Gol! 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 Y ahora a la hora, a la hora. ¡Fue bolida! ¡Sandy, a la hora ya! ¡Sandy! ¡Yo, yo! ¡Sáquate ese, hace que lo que... Nacho si no! ¡Sandy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien, Mauti! ¡Bien! ¡Fuey! ¡Ven! 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 ¡Claro, caro! 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 Lo editamos después. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Apoyá ese! ¡Apoyá ese! ¡Ese, ese! ¡Buena, buena! ¡Arriba! Peti, 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 si no. Estás el último, borracho, estás el último. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque todo gris era un piso, dije, lo pobre. ¡Bien, Vigan! ¡Eh! 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 ¡Eh, maestro! ¡Eh! 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 La soparía, mi gato. La soparía, mi gato.